Y en este contexto, tal como anunció el sábado pasado el presidente del Gobierno, en la mañana de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado solicitar una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso de los Diputados, en concreto hasta el día 9 de mayo. Una prórroga que ha introducido algunas novedades en relación a la movilidad de los niños. Como saben, fue una materia que se abordó ayer también en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En concreto, esta propuesta que vamos a trasladar al Congreso es que a partir del día 27 de abril los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. Y sabemos, y el Gobierno es muy consciente, de que se trata de un alivio parcial de este desconfinamiento, pero queremos seguir insistiendo en que nuestra prioridad es evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus.